Buenas noches señoritas sean bienvenidas al MR on death show y que es el MR on death show les contan historias del más allá para que no puedan dormir y se hagan el popo en sus calzonzotes es el intento de videoblog animado de horror del misterio por así decirlo y bueno esta noche les hablaremos del charro negro si el horrible charro que te ofrece unos cuantos oros a cambio de tu alma los principales puntos de sus apariciones por alguna muy extraña razón son los pueblos de antaño ahora lo poco que llegan a ver son las sombras de lejos pero cero encuentros con este demonio los principales puntos son puebla tlaxcala e hidalgo pero como ya lo dije aparece en toda la república se dice que te ofrece un saco lleno de oro y si lo aceptas acabarás convirtiéndote en un alma en pena como él así que mucho cuidado mucho cuidado cuando anden solas por las noches y bueno es todo por el momento y por ahora los vídeos sean mensuales a ver si me topo con este charro para que arme el presupuesto nos vemos en el futuro pequeñas